Música Bien, quiero hablarles el día de hoy queridos hermanos acerca de una palabra que ha marcado profundamente mi vida durante estos días y estos días he tenido la bendición de predicar muchísimo aún también en la clase de la Escuela de Liderazgo de Servicio ¿Hay alumnos de la Escuela de Liderazgo de Servicio aquí por favor? Esa, denle un fuerte aplauso por favor a ellos Así que ha sido una tremenda bendición no sé cuántos estuvieron también en el Kairos de matrimonio el día de ayer levánteme la mano todos los que estuvieron Ustedes lo escuchan que hacen porque están todos, son libres, son hombres completamente felices mujeres contentas ni les cuento cuál fue el segundo tema que volví ayer así que fue un tiempo de mucha bendición un tiempo de restauración un tiempo donde pudimos expresarle al Señor todo lo que somos pero también contarle al Señor y a nuestras esposas también aquellas cosas las que hemos fallado para poder pedir perdón ¿Cuántos saben que encontramos perdón en el Señor? Gloria a Dios Bien, el día de hoy quiero hablarles acerca y el título del mensaje del día de hoy es es un cambio de mente ¿Y por qué quiero hablar acerca de eso? Porque una de las peores cosas que puede ocurrir en alguien es que aunque alguien tenga la información al respecto teóricamente de un respecto asunto un determinado asunto Si yo pienso en otras cosas simplemente yo voy a hacer tal cual es mi pensamiento Tú y yo tenemos por excelencia la palabra de Dios Tú y yo tenemos por excelencia lo que es la preciosa y hermosa palabra del Señor de donde nosotros debiésemos regirnos diariamente pero ¿saben qué? Muchas veces aunque tenemos la palabra de Dios pocas veces meditamos en ella y muchas veces tenemos más información de lo que dicen las noticias y tenemos más información de lo que dicen las redes sociales y tenemos más información de lo que nos dice Google de lo que nos dice la palabra Y dígame si no es cierto cuando alguien alguna vez ha recibido algún tipo de diagnóstico médico ¿Qué es lo primero que hace? ¿Se va a la Biblia? ¿Se va a las rodillas? ¿A dónde se va? A San Google ¿Sí o no? A buscar la información y parece que Google nos entrega la peor información es como si fuera un decreto de muerte Un día Esto ya es chisme en realidad Justo el pastil real habló del chisme a las 9 de la mañana Pero bueno Un día me acuerdo que un amigo mío recibió un diagnóstico de cáncer Y se supone que el cáncer que le habían diagnosticado era un cáncer que hasta ese minuto aún era tratable Tenía un tumor de 18 centímetros pero el tumor no había sido abierto no se había roto No sé si me explico Y él en vez de irse a las rodillas ¿Saben dónde se fue? A San Google Curiosamente yo estaba con él en la clínica cuando le dieron el diagnóstico de repente se me perdió me dijo voy al baño Y yo dije bueno fue al baño a llorar me imaginé yo ¿No? Fue a orar Fue a reclamar a patalear No Se fue al celular A ver Google Cuando salió salió pálido Mal Él salió como con una sentencia de muerte ¿Saben qué es lo más curioso? Es que muchas veces y esto ya lo ha predicado nuestro pastor con respecto a Job Aquello que temí me sobrevino Curiosamente no teniendo un diagnóstico de muerte hasta ese minuto luego surgieron todo lo opuesto y todo lo contrario Dicho tumor tuvo una abertura se produjo una metástasis hasta que finalmente solo Dios pudo hacer el milagro y el día él está felizmente casado tiene dos hijas está completamente sano porque Dios se encargó de hacer un milagro porque su pensamiento ya no radicó en Google sino radicó en la preciosa palabra del Señor no sé si alguien me va siguiendo hacia donde estoy conduciendo este mensaje el día de hoy por eso creo que me acompaña el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 quiero leer dos versiones voy a leer la versión nueva versión internacional y también quiero leer la traducción del lenguaje actual así que si la gente del data me puede ayudar le doy la poderosa y eterna palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús Romanos 12 nueva versión internacional dice no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta ahora quiero leerle la traducción lenguaje actual mire lo que dice y no vivan ya como vive el mundo al contrario cambien la manera de ser y de pensar así podrán saber qué es lo que Dios quiere es decir todo lo que es bueno agradable y perfecto incline su rostro oramos Señor gracias te damos por esta palabra gracias Dios porque sabemos que tú tienes algo para decirnos a esta hora de la tarde queremos voz de Dios y no voz de hombre yo creo con todo mi corazón Señor que en esta hora tú comiences Señor a operar en todo lo que somos y en todo lo que pensamos de nosotros mismos Señor en el nombre de Jesús yo anulo todo pensamiento contrario a tu nombre acá yo todo ruido Señor que quiera extraviarnos y distraernos y nos concentramos y nos enfocamos completamente en tu palabra y en lo que tú nos dirás en esta tarde recibe toda la gloria y recibe toda la honra desde ahora y para siempre y toda la iglesia dice amén una de las peores cosas que me ocurrió muchos de ustedes ya conocen mi historia ya creo que ya he predicado unos encuentros cairos y ya me he sincerado así que pero para los que aún no conocen poco mi historia yo nací en la extrema pobreza nacimos en el sector de la de la pincolla por lo tanto siempre en mi cabeza estuvo el pensamiento de pobreza siempre estuvo el pensamiento de que quizás con suerte podríamos llegar a los 18 años de vida porque muchos de mis compañeros de colegio cuando no llegaban no era porque estaban enfermos es porque muchos de ellos habían sido asesinados no sé si me explico entonces una de las cosas que pasaba cuando tú te rodeas de ese tipo de circunstancias es que tu pensamiento comienza no a ser como los pensamientos de Dios la Biblia nos enseña y Dios nos muestra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos los pensamientos del Padre son pensamientos más altos me explico sus pensamientos son más grandes que los que tú y yo podamos tener en este minuto y de todos los sueños que tú y yo podamos tener ninguno de ellos supera el sueño de Dios pero entiende el contexto que hasta ese minuto yo solamente era lo que podía ver a mi alrededor muchos de los padres de mis compañeros eran delincuentes en ese entonces llamados famosos cogoteros sé que ustedes no tienen idea pero sus padres si me entienden y muchos de ellos también drogadictos ¿no? y los más emprendedores eran narcotraficantes ¿no? esos eran como los más pero fuera de eso no tenías absolutamente nada ¿qué quiero decirte? mi pensamiento simplemente era poder sobrepasar los 18 años de edad eso ya para mí era un logro no sé si no sé si logra entender lo que estoy diciendo o sea usted puede decir no pero si yo pensé que usted estaba soñando no yo lo único que quería era llegar a los 18 años estar vivo entonces cuando tú te rodeas con muchas personas a tu alrededor que tienen una determinada forma de vivir en un barrio en una población en algún lugar es muy fácil mimetizarse con el resto pero ¿saben qué? tú y yo nos fuimos diseñados por Dios para mimetizarnos con los demás tú y yo fuimos llamados para literalmente concentrar nuestros pensamientos y ponernos en las manos correctas por eso me encantaba lo que decía la versión traducción lenguaje actual y decía no vivan como vive todo el mundo al contrario cambien la manera de ser y de pensar y quiero hablarle puntualmente a la gente que nos está escuchando a través de la cadena radial y gente que nos está escuchando en este minuto a través de una transmisión y gente que nos está viendo quizás donde sea en qué parte del mundo pero quiero decirte que tú no te puedes condecir en relación al lugar donde vives el lugar geográfico donde tú existes donde tú naciste no puede determinar quién tú eres ay pero pastor que yo trací en la pula yo también y quizás mucha gente que hoy día ven al Jorge Bravo de hoy día piensa oh este agrandado este compadre medio cuiquito no oiga yo nací en la pobreza extrema en un hogar completamente roto pero ¿cuántos saben que en Cristo son hechas nuevas todas las cosas? y eso es lo que estoy tratando de decir puedes vivir toda la vida reclamando por el barrio donde estás o puedes determinar tener un cambio de mente cambiar tu manera de ser y tu manera de pensar para poder entender qué es lo que quiere el Padre y entregarse su perfecta voluntad no solamente la buena también la agradable y la perfecta hacia allá Dios nos está empujando Dios cree y sabe que tú lo puedes lograr y leyendo muchas cosas y investigando hartas cosas una de las cosas que más me me impresionó dentro de lo que estaba leyendo era con respecto a las famosas vías neuronales no sé si alguien había escuchado hablar de las vías neuronales en alguna ocasión sé que todos me miran raro así mismo miré yo la noticia cuando la leí y las vías neuronales no son otra cosa más que algo que se produce en nuestro cerebro producto del aprendizaje las vías neuronales son aquellas que se mimetizan con la información que recibimos en el día a día vale decir si tú durante el día estás tres horas leyendo las noticias sobre todo cuando fue todo este proceso de pandemia que muchos sí lo hicieron leían y veían noticias por lo tanto ¿qué se produjo? una histeria colectiva había gente que ya no quería tocar ni las manillas porque decían la manilla tiene COVID me explico hubieron personas que se apartaron completamente por casi dos años de familiares hubieron aún familiares que fallecieron y nunca los vieron aún pasaron más de un año y fallecieron y todos sabemos cuáles eran las condiciones y los protocolos cuando alguien fallecía literalmente ni siquiera podías despedirte del cuerpo de esa persona ahora ¿por qué estoy hablando de esto? porque el aprendizaje que sólo recibimos fueron malas noticias ¿no le parece curioso que sea el antónimo de lo que la palabra es para nosotros? porque la palabra de Dios son son buenas noticias y saben que nos empezamos a alimentar de eso diariamente y nuestros neurotransmisores comenzaron a tener ese tipo de información y comenzamos a llenarnos de algo que no era lo que Dios tenía ¿por qué? porque nuestras vías neuronales estaban teniendo la información incorrecta ¿y saben por qué te estoy hablando acerca de esto? porque cada vez que tú y yo somos probados cada vez que tú y yo somos procesados lo que produce en nosotros ese proceso ¿saben qué es? no es solamente fe no es solo conocimiento también es sabiduría por lo tanto nuestras vías neuronales están provocando y produciendo cambios reales y trascendentes en nuestra vida si usted se da cuenta lo que estoy tratando hoy día es aterrizar en la palabra a términos científicos para que vamos a entender qué pasa en nuestra cabeza por eso cuando tú ves a un Josué Dios le entrega una instrucción a Josué y tres veces le dice esfuérzate y sé valiente ¿se acuerdan? luego le reitera otra vez esfuérzate y sé valiente para obedecer a tu rey y ser recto en tu camino y bla 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 ¿se acuerdan? y hay una tercera ocasión y quiero referirme un poco a eso ¿por qué Dios le habla tres veces a Josué? y quiero referirme además ¿por qué Dios cuando se le aparece a Jeremías Jeremías dice pero soy un niño ¿por qué cuando Pablo le habla a Timoteo y él entiende todo lo de Dios Timoteo dice pero soy joven? ¿por qué cuando Dios llama a Moisés Moisés le dice es que soy tatatá tatatá tatatardo para hablar si ustedes se dan cuenta en cada uno de los ejemplos que estoy poniendo cada uno de ellos tenía una excusa yo no sé cuántos se identifican con eso eso no tiene que ver con la realidad de que alguien si tenía un problema tiene que ver con la realidad que alguien tenía un problema de cómo pensaba en sí mismo queridos hermanos y queridos amigos hay mucha gente que tiene fe en ti menos tú y muchas veces tus padres muchas veces tu esposa o tu esposo cree más en ti de lo que tú crees en ti mismo porque a veces tenemos una pésima forma de pensar de nosotros mismos sé que alguien ya está meditando la palabra y está diciéndome pero es que pastor la Biblia me dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener más bien piensa en sí con cordura sí pero cuando tú piensas muy mal de ti te está yendo al otro extremo si lo miráramos en términos pecaminosos ambos son una falta una cosa es que pensemos demasiado bien de nosotros mismos nos creamos muy buenos y otra cosa es que pensemos muy mal de nosotros y nos creamos muy malos es el caso de Josué por eso Dios tiene que hablarle tres veces a Josué y luego termina diciéndole y de día y de noche meditarás en ella ¿en quién? ¿en quién? en la palabra de Dios y note el detalle y Dios le dice entonces diga conmigo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien hago la siguiente pregunta lo que Dios le está hablando ¿acaso Dios le está diciendo entonces yo haré prosperar tu camino? ¿dice eso? ¿no? dice entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿sabes lo que estoy tratando de decir con esto? cuando tú y yo dejamos de escuchar tanta mala noticia y cuando tú y yo escuchamos su palabra meditamos en su palabra vivimos su palabra creemos su palabra caminamos en su palabra y entonces cada vez que alguien dice oye tú no salvas a nadie tú eres horrible tú no vas a llegar uno va a la palabra y la palabra dice Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces escucho lo que él me dice y escucho la palabra y digo lo que tú me dices me resbala porque no es lo que Dios habla de mí Dios me describe como su especial tesoro su nación santa su pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de tinieblas a su luz admirable dale más fuerte ese aplauso al Señor sé que voy muy rápido mi esposa me empieza a decir como cálmate cálmate cuando ya me apasiona y tengo mucho que decir veo que el tiempo que está ya me está diciendo como apúrate me desespero un poquito así que pero para ir terminando un poquito sobre este tema quiero decirte que las vías neuronales son reales la gran pregunta es hoy día que vías neuronales estás construyendo en tu cerebro que es lo que estás hablando de ti mismo que es lo que le estás hablando a tus hijos aún hoy día nuestro pastor hablaba acerca del miedo y el temor y como es heredable a otros pues hoy día te digo lo mismo estamos heredándole nuestros miedos y nuestros temores a nuestros hijos o estamos heredándole a nuestros hijos nuestra capacidad de creer nuestra capacidad de convicción estamos diseñando y creando todas las vías neuronales correctas en nuestros hijos de que ellos entiendan que el límite no es el techo sino el límite es el cielo estamos diciéndole a nuestros hijos que ellos pueden lograrlo y alcanzarlo en el Señor pero es que pastor vivo en la pobla sácate de la cabeza que estás en la pobla hay cientos de oportunidades hay una cantidad impresionante de becas el mismo de la pobla que después apenas ganaba un sueldo miserable fue el que pudo enviar a sus hijos a la universidad estoy hablando de mí y tengo dos hijos profesionales titulados hoy día están casados ¿sabes lo que estoy diciendo? era imposible en mi cabecita loca no calzaban mire quiero abrirle el corazón a alguien creo que hay pocas personas que aquí se lo conté creo que hermana Miriam se lo conté alguna vez y a nadie más cuando mi hijo mayor entró a la universidad él entró a la universidad de Chile él dio la PSU y estábamos esperando los resultados yo sabía que él iba a entrar a la universidad pero ¿saben cuál era mi peor problema? mi sueldo ¿cuántos papás quieren que sus hijos entren a la universidad? ¿verdad que sí? pero yo ya había hecho el cálculo de la carrera que él quería estudiar y el valor mensual de su carrera no era ni la mitad de lo que yo ganaba o sea yo ganaba la mitad de lo que salía el arancel mensual no sé si me explico entonces mi cabecita loca pensaba tantas cosas en ese entonces no eran las becas tan fáciles como hoy ni los créditos universitarios por lo tanto yo sí quería que él quedara pero mientras yo hacía un montón de juegos en mi cabeza y oración señor ¿cómo lo hago? hasta que comencé a meditar de día y de noche en la palabra porque el libro de Isaías dice id y comprad sin dinero ¿qué dije yo? ok si yo te estoy sirviendo y si tú me dices poco es para mí que seas mi siervo entonces empezamos con mi esposa a servir en la iglesia como no te lo imaginas y saben que Dios empezó a mover absolutamente todo fue impresionante saben que yo aún no era pastor y empezamos con mi esposa a orar y a servir por eso ojo los servidores Dios no es deudor de nadie y empezamos a servir como nunca señor yo creo en ti yo descanso en ti yo creo en ti y cuando el coque nuestro hijo mayor dio la prueba de aptitud académica en ese entonces como se llama la PSU y cuando el dio la PSU en ese momento nos llevamos una sorpresa impresionante porque obtuvo un puntaje increíble fue me acuerdo que fue una historia que sacó como sobre 800 puntos ¿sabes lo que significa eso? que el teléfono empezó a sonar y a sonar y a sonar y a sonar y a sonar resumen nuestro hijo terminó becado completamente en su carrera absoluta y los que ya han visto el testimonio del coque alguna vez y los que son más antiguos en la iglesia sabrán que incluso después él obtuvo una beca para ir a estudiar a París en Francia en una de las universidades más destacadas dentro del área de la política hoy él está felizmente casado y sirviendo en el área para el que estudió en la política ¿y saben por qué estoy hablando de esto? y usted puede decir pero que agrandado pastor no quiero que tus vías neuronales se activen hoy día y diga wow si Dios lo dice con este Dios lo puede hacer conmigo con eso creamos al Señor Proverbios capítulo 23 versículo 7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él cuál es cuál es el pensamiento que está habiendo en tu vida de acuerdo a lo que tú estás pensando en lo que eres ah pastor pero que usted se está metiendo en mi fuera interno estoy hablando en torno a la palabra que estás pensando de ti que estás pensando de tus hijos que estás pensando de tu entorno en tanto sigas pensando que tienes limitaciones pues esa es tu realidad en tanto sigas pensando que te vas a morir donde naciste y en la pobre y vas a seguir viendo disparos y vas a seguir escuchando las balas locas y vas a vivir aterrorizado esa va a ser tu realidad ¿sabes lo que estoy tratando de hablar? Dios lo puede hacer solo busca gente que tengan un corazón dispuesto y disponible para creer a sus grandísimas promesas si tú de día y de noche meditas en todo lo que Él ha determinado para ti tú vas a ver cambios trascendentales en tu vida no sé cuántos aquí dicen amén a eso miren lo que dice 2 Corintios 10 versículo 3 quiero leer la nueva traducción viviente 2 Corintios 10 3 en adelante dice somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos ¿cuántos saben que en el día a día escuchamos tanta tontera de gente que está diciendo una falsedad pero las habla tantas veces que se transforma en una seuda verdad y ya sé que lo he dicho antes en otras prédicas pero te lo quiero decir una mentira será una mentira entre tanto tú no la creas pero una mentira se transformará en una verdad desde el momento en que tú la creiste por eso nuestro corazón debe entender cuáles son los falsos argumentos que el mundo habla acerca de nosotros sigo adelante versículo 5 destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios miren lo que dice acá me encanta capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo es lo que dice la versión 1960 llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo hay pensamientos queridos hermanos y queridos amigos que no son tuyos no te pertenecen pero debemos saber identificar qué es lo que estoy pensando cada vez que vienen esos pensamientos que nos miramos completamente como inútiles que nuestra autoestima está en el suelo Dios no está en el asunto una de esas enfermedades más fuertes que han salido como comillas de moda en este tiempo de pandemia fue la depresión pero creo que esto no es así la depresión tiene más de 50 años que comenzó fuertemente a movilizarse en la humanidad y surgieron algunas como crisis de pánico crisis de angustia y empezaron a ver una serie de cosas que antes ni siquiera conocíamos los términos pero quiero decirte que Dios en toda enfermedad emocional sigue estando presente ¿qué estamos escuchando? estamos escuchando esa voz interna que dice que tú eres tan feo que tú eres tan gordo que nadie te quiere sé que puedo sonar casi haciendo ridículo de esto pero creo que entiendas que ese no es el diseño de Dios el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal acerca de nosotros para darnos un fin y una esperanza hay esperanza y si hay alguien que le está pasando mal hoy día y está teniendo depresión y solo tiene pensamientos de mal quiero decir hoy día es tiempo de tomar toda esa rebeldía de pensamientos y traerlos o sea la obediencia de lo que Dios está hablando acerca de nosotros por eso la Biblia dice Filipenses 4.8 y esto es en relación cuando tenemos pensamientos que los hemos logrado identificar Filipenses 4.8 dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad si hay algo que no tiene este filtro queridos hermanos quiero decirte es tiempo entonces de lograr identificar y quitarlo de nuestra vida hay un versículo que me encanta Proverbios 4.23 la 1960 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida pero me encontré con una versión de la traducción lenguaje actual que me encantó dice y sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida para ir terminando quiero que el equipo de alabanza suba por favor solo quiero decirte algo sobre toda cosa que estás guardando no guardes tu cuenta corriente ni guardes las cosas que puedas estar de tu ropa o cosas más guarda tu corazón en pocas palabras guarda tu mente no puedes pasarle tu mente a cualquier persona no puedes leer cualquier tontera que sale en las redes sociales no puedes ver cualquier video adaptado que cortó por allá lo editamos no nosotros tenemos que ver todas aquellas cosas que son dignos de alabanza cosas que son de buen nombre identifica lo que te va a sumar todo aquello que te reste o te divida por favor ten como decía nuestro pastor a las 11.30 ten el dominio propio para decir no guarda tu mente guarda lo que estás pensando sé que muchos de nosotros estamos en su número de grupos de whatsapp y nos llegan videos de todos lados y nos llegan chistes de todos lados y sé que muchas veces te van a llegar a un broma en doble sentido y te van a decir ah pastor se puso grave ya se puso grave no pero la biblia nos habla de que y dice no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres muchas veces simplemente al recibir tanto doble sentido y tanta tontera va a ser que comencemos a pensar e imaginar quiero decirte que está comprobado científicamente que una imagen me está escuchando una imagen una imagen pornográfica logra borrarse de tu mente en nueve años porque cree que uno de los mercados más productivos que existe en el mundo es la pornografía por eso quiero decirte que estoy viendo donde está mi carácter no estoy hablando del temperamento estoy hablando de mi carácter en Cristo para saber decir que no a lo que todo el mundo dice si de saber reguardar a nuestros hijos y sé que hoy día el internet está simplemente al click de tu celular y sé que muchos de ustedes se recordarán hace años atrás había que irse al como se llama al living o al comedor para poder conectarse en el computador era el computador de la casa que tenía internet hoy día no es así y hoy día nuestros muchachos y nuestros adolescentes tienen que guerrear y luchar diariamente por todo lo que es la pornografía y sus pensamientos están siendo alterados y sus vías neuronales están siendo mal exhibidas trabajada de manera errónea lo que alimenta nuestra mente es lo que hablamos por eso la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca hay otra versión que dice de la abundancia de lo que entró nuestra mente es lo que estamos declarando ¿qué estamos escuchando? ¿qué estamos viendo? ¿a quién estamos escuchando? si cuando has tenido un momento difícil la persona al lado la única solución que te dijo cuando tuviste una crisis con tu esposa tu mejor amigo lo único que te dijo sepárate si esa es tan loca esa es tan loca o sea por Dios ¿usted cree que eso es lo que la palabra de Dios nos diría? ¿a quién estamos escuchando? el Señor quiere hoy día santificar como nunca nuestros pensamientos y llevarlos a pensamientos más altos cosas poderosas que Él tiene para nosotros por eso con esto termino segunda de Corintios día 5 derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y levantando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo quiero decirte algo sé que hay tiempos en que te sientes débil porque yo mismo me he sentido débil pero la Biblia dice que no hay ninguna tentación que no hayamos recibido que Cristo no haya padecido la diferencia es que Él no pecó pero quiero decirte que los tiempos de tus debilidades Él lo entiende y en los tiempos en que tenemos un festival de pensamientos raros y que tenemos la lucha en la cabeza hoy día es tiempo de agarrar esa verdadera bolsa de gatos y ordenarla y traerla y decir esto es de Cristo este pensamiento no me pertenece el Señor nunca me indicaría que pensar así de mi hermano que pensar así de mi hermana que pensar así de mi padre que pensar así de mi esposo hoy día es un tiempo de oportunidades que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros por eso hoy día como nunca es tiempo de apegarnos al Señor y a su palabra crea crea estas vías neuronales vale decir crea una nueva historia vuelve a transformar tu cerebro en una verdadera hoja en blanco donde permitas que el Señor pueda reescribir tu historia y pueda decir si eres un ganador si eres un triunfador tus hijos si van a alcanzar grandísimas promesas tus hijos si van a ir a la universidad si viene la mejor esposa para tu hijo y si viene el mejor esposo para tu hija lo que tú viviste tus hijos no lo van a vivir lo que tú padeciste tus hijos no lo van a padecer porque tú estás llevando una renovación del entendimiento sobre una nueva generación que le cree a Él para alcanzar las grandísimas promesas además fuerte los aplausos al Señor la Biblia nos describe en el libro de Hebreos acerca de los héroes de la fe es curioso porque no dice hombres de fe sino que lo describe en el título como héroes de la fe y quiero leerte lo que dice la nueva traducción viviente que me encanta Hechos 11 33 y 34 dice por la fe esas personas conquistaron reinos gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido cerraron bocas de leones apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada mire lo que dice aquí su debilidad se convirtió en fortaleza lo vuelvo a leer su debilidad se convirtió en fortaleza llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros queridos hermanos los seres de la fe eran gente como tú y como yo personas que tenían sangre personas de carne y hueso personas que lidiaron con las mismas debilidades que lidias tú y que lidio yo pero saben que cuando ellos lograron entender a quien estaban escuchando y renovaron sus pensamientos lograron creer en lo que un Dios tan grande y poderoso les estaba hablando por ello es que sus debilidades se transformaron en sus fortalezas yo no sé por lo que sea que estés pasando yo no sé por lo que sea que hayas vivido aún los que vinieron al Cairo se lograron escuchar que lo hablamos con mi esposa aquello que fue más terrible y más doloroso para nosotros fue lo que Dios comenzó a cambiar porque donde el diablo más fuerte nos dio es donde hoy con mi esposa más fuerte le estamos dando al diablo él transforma nuestras debilidades en fortalezas así se mueve nuestro Señor no sé si hay alguien aquí que dice amén yo quiero eso yo quiero eso quiero que puedas levantar tu mano y quiero que puedas hacer esta oración conmigo con toda con todo tu corazón y con toda autoridad y conmigo Señor Jesús Señor Jesús yo quiero más fuerte que eso Señor Jesús hoy rindo mis pensamientos delante de ti hoy renuevo mi forma de pensar hoy cambio mi forma de ser y tomo la rebeldía de mis pensamientos y los traigo a obediencia a tu nombre precioso Señor todo lo malo que durante años he dicho en contra mía hoy lo anulo lo cancelo y lo expulso de mi vida yo no soy todo eso malo que yo opiné de mí mismo yo soy lo que tú dices de mí yo soy tu especial tesoro yo soy tu nación santa yo soy tu pueblo adquirido para anunciar para anunciar las grandezas que tú tienes para todo el mundo yo soy la niña de tus ojos yo soy tu rey y sacerdote yo soy a quien tú vas a levantar y a quien tú vas a usar aquí en este lugar porque yo no moriré sino que viviré y contaré la grandeza del Señor aquí en la tierra de los vivientes en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Aleluya ¡Gracias! 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 Amén